El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con los proyectos de nación, generando empleos en las zonas donde se construyen estas magnas obras. Este primero de julio, el presidente de México llevó a cabo la inauguración de otra obra titánica, la Gran Refinería Olmeca, que se ubica en Dos Bocas, Tabasco. Proyecto que dejó a muchos con la boca abierta al ver que realmente el presidente de la república sí está cumpliendo con los compromisos. En esta ocasión presentamos los avances de las obras de los tramos del Tren Maya, así como el avance del lago de Texcoco y de igual manera veamos el recorrido que hizo el gobernador de Veracruz al mostrarnos la sala de control o mejor conocido como el cerebro de la refinería Olmeca. Tal como lo ha mencionado la ingeniera Rocío Nale, a partir de este lunes, la refinería Olmeca inicia con el periodo de pruebas de todos los equipos. Tren Maya, reporte de avances, 4 de julio de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción del viaducto por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax. En Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de otro viaducto por donde también correrá el Tren Maya, permitiendo en la parte inferior la circulación de personas y vehículos con total seguridad. En el tramo 2, en el municipio de Geselchacán, Campeche, se recibieron dos tolvas para dispersar el balasto que dará estabilidad a la vía del tren. También sigue la construcción de pasos de fauna para cuidar los ecosistemas y continúa la soldadura de rieles. En el tramo 3, cerca de la localidad de Quimbilá, municipio de Izamal, en Yucatán, avanza la cimentación de las nuevas torres de alta tensión para las líneas eléctricas, que serán 10 metros más altas que las anteriores, a fin de brindar seguridad a los vehículos y evitar riesgos en el sitio. En el tramo 4, cerca de la localidad de Jolcá, municipio de Cantunil, también en Yucatán, avanzan los trabajos del terraplén y se construyen los muros laterales para dar apoyo y rigidez a un paso inferior vehicular que se construye en la zona. Ya son 114.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Bien, vamos a iniciar el recorrido por esta refinería, por la refinería Olmeca, el nombre oficial, pero nos llamamos la de Dos Bocas. Gracias. Bueno, estamos haciendo un recorrido por los edificios de Dos Bocas. Hay edificios de diferentes funciones. Estamos en el de gerencia y a mí me da mucho gusto encontrarme con colegas. Son ingenieros, ingenieras, acá y están ya trabajando aquí, están puestos a disposición de la gerencia y además uno que otro verá cruzano. Además, con mucho orgullo generar a todos los ingenieros e ingenieras en su día. Desde acá, desde la gerencia de Dos Bocas. Saludos. Saludos. Bueno, acá ahora vamos al cerebro de todo esto. Cuanto, señor, agradezco a ti y a ti, a quien está llevando. ¿Qué es el ingeniero para tu sano? ¿Y el sábado? ¿El sábado? ¿El sábado? Aquí lo que tengo que tener es una maqueta donde se explica las diferentes partes del funcionamiento. En verdad estamos asombrados y vamos al cerebro de la tecnología de punta que se utilizó acá. ¿Y es eso? Bien, pues aquí ya estamos en el centro de operación de este cerebro de Dos Bocas. Todo es electrónico, por eso pueden ver cómo está todo operado por computadora. Muchas pantallas electrónicas, las pantallas gigantes de allá. Estamos en un momento afortunados por lo vamos a entrar a ver mientras... No es permitido que entre cualquiera, pero yo agradezco aquí a los ingenieros la confianza. Este ya es el centro de mando de las operaciones, supervisión, los cambios de colores. Como ustedes ven, son automáticos. El carácter puede subir, muchas cosas aquí. Y el cuarto de crisis que debe haber en este tipo de plantas, en esta emergencia. En fin, pero lo que me llamó la atención es que esto fue diseñado por una empresa extranjera que tiene a su cargo, o ha tenido a su cargo, centros de estos, de operaciones en cualquier otro tipo de industrias, incluso hasta meses en que la NGL también hacen este tipo de diseños. Pero que aquí metieron la tecnología de PUM. Estamos viendo lo mejor en este tipo de centros de operaciones. Y pues está aquí con la marquita que viene acá abajo y con el apoyo de esta empresa. Entonces está un ingeniero que representa a la empresa, destacaron ese diseño. Y ha también dado los últimos toques a esto, antes de iniciar la prueba de operación. Y bueno, pues desde acá, espero les haya gustado este recorrido. Agradezco a nuestra ingenuísima profesionale que nos haya permitido entrar hasta acá, el privilegio de estar aquí, como soy ingeniero. Y pues le agradezco esa oportunidad de ver lo último en los centros de operaciones que se tienen y que Dos Bocas me tiene. Mucho orgullo. Bien, pues así concluimos este recorrido con la recorrería de Dos Bocas. Y nos da gusto que sea este día primero que se inició a los pueblos que se inició y se inició la transformación en nuestro país. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se realiza el mantenimiento de vegetación alófila para la cobertura de suelos salinos. Se ha realizado la propagación de 500.000 plantas mensualmente. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente, por medio de la CONAM, se realizan visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo con el fin de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco. En áreas del Jardín Central se realizan trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, en la zona oeste del parque se continúa con el trazo y deshierve para el desplante de plataformas que permitirán la construcción de las barreras cortafuego y brechas rompeviento. Iniciaron los trabajos para la rehabilitación de 537 piezas de registros, que serán reusadas para las áreas de laberintos. Se desarrollan trabajos de topografía y trazo de senderos, ciclovías y plataformas para el desplante del equipamiento deportivo. Iniciaron los trabajos de excavación de cepas para el tendido de tuberías y construcción de registros para las redes principales de instalación del parque. Asimismo, se han excavado 12.600 metros cúbicos para el desplante de cimentaciones. Continúan los trabajos de colados de losas para campos deportivos y otras áreas de equipamiento. Se lleva a cabo el tendido de tubería para instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en el interior de las plataformas. Para el desplante de pavimentos de plazoletas y senderos, se realizan trabajos de afine y compactación de materiales. Permanentemente, se lleva a cabo el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación activa, así como el seguimiento y conservación de la avifauna dentro del polígono del parque. A la fecha, se han generado más de 3.600 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se continúa con la recuperación ambiental de la región, en beneficio de los habitantes del Valle de México. Valle de México Valle de México Valle de México Valle de México